a ver si sale señores un pequeño vídeo del metro de aquí de redondo que va para los ángeles y el que viene aquí estamos sobre la nice y la gran en los ángeles california ciudad de redondo si creo que redondo es bueno 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 operar ahí viene pueden ver ahorita este va para el lado del aeropuerto y para pasarnos sobre nivel abajo las carreteras y arriba los metros señores estoy aquí cabal sobre la nice y la bueno no me acuerdo el otro nombre de la otra calle y la grande de redondo pueden ver trabajando estoy en mi hora de launch pueden ver sin mentiras soy para ustedes el chero de california siempre pensando en alto y con la mente de frente el chero de california ever de león muchas gracias por su atención como pudieron ver un pequeño corto muertraje del lugar y donde estamos hasta la próxima pero su like y sus campanitas hasta la próxima